Jonathan más Tamara igual a Martina Papá Se os ha ido, papá No, tu primera palabra tenía que haber sido mamá Aunque a mí se me cae la baba viendo estos dos Marti, me voy, adiós Adiós Lo dice súper bajito Esa voz tan dulcecita que tiene Con su papa Para muchos de vosotros el 6 de agosto será recordado como un día normal y corriente Y pasará desapercibido Pero para nosotros será el día en el que Martina dijo su primera palabra Que fue papa Gracias por compartirlo con nosotros